Es importante que en los países del mundo se implementen políticas que vayan encaminados a recuperar los bosques que han sido deforestados. En Nicaragua desde hace años se han venido desarrollando planes y programas de reforestación, señaló Freddy Hernández, miembro de SIGFA. Lo oportuno es que en Nicaragua desde hace años se viene desarrollando planes y programas de reforestación en nuestra nación. Sin embargo, vemos que el impacto que se le pudo haber ocasionado por tanto el despale, por la mano informal del hombre y el despale por una serie de proyectos que vienen a dar pautas del desarrollo en el país, se ha afectado severamente la biodiversidad de nuestra nación. Lo bueno es que con estas medidas que se están mitigando a través de la reforestación, viene a paso progresivo, en términos de 5 a 10 años vamos a ver nuevamente reforestados algunos sitios que han sido despalados. Sin embargo, sería bueno tomar en cuenta que para futuros proyectos los estudios de impacto ambiental, en el caso de la zona norte, que se está perdiendo la frontera agrícola, se está avanzando demasiado y eso afecta grandes reservas. Hernández dijo que cuando se va a reforestar es importante tomar en cuenta el tipo de árbol adecuado para sembrar en la zona. No vamos a sembrar un árbol por sembrar, en sitios por ejemplo del Pacífico que los terrenos son cálidos, no vamos a venir a sembrar flores, tenemos que sembrar árboles que vayan a resistir el clima de la zona del Pacífico. Pueden ser árboles frutales, árboles maderero, de acuerdo a las características del clima de la región del Pacífico. Igual puede suceder en la región del centro de Nicaragua y el Atlántico de nuestro país. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta y que para las futuras medidas que se vayan implementando para mejorar y restaurar los bosques de nuestro país es el monocultivo. El monocultivo está afectando severamente una serie de bosques tropicales en el Atlántico de nuestro país. Al menos 15.800 árboles frutales y forestales serán plantados de agosto a septiembre en las riberas de los ríos Chiquito y Pochote en León. Noticias 12, Darlen Tellez.